La mujer del presidente del gobierno. Ella misma se autodenomina en un correo electrónico, yo es que no me lo puedo creer, especialista en captación de fondos. Ella misma, ¿eh? Esto no puede ser verdad. Pues sí, sí, ella se autodenomina especialista en captación de fondos. Ella consigue los negocios y luego los paga su marido, que es el presidente del gobierno, aprobándolo en el Consejo de Ministros. Esto no puede ser verdad, ¿qué no? Bueno, pues es verdad. Es que no te lo puedes creer. Pues esto pasa en nuestro país, oye. Esto pasa en nuestro país. Todo lo que estamos conociendo del vínculo más cercano del presidente del gobierno se resume en esto, precisamente. La mujer del presidente del gobierno conseguía negocios y el presidente los pagaba aprobándolo en Consejo de Ministros. Insisto, esto no puede ser verdad, ¿qué no? Pues es verdad. Y nadie da una explicación, ¿eh? Y si no lo desmienten, digo, joder. Si no lo desmienten, pues estará verdad. Sánchez tiene una oportunidad magnífica. Él, oye, explicar todo esto. Ni pío. Por tanto, yo creo que no solo eso, sino ahora vemos que no solo los negocios y montar empresas ha hecho la mujer del presidente, sino que ahora se dedica también la mujer del presidente a amedrentar a los medios de comunicación, mandándoles cartas para que no publiquen determinadas cosas. Esto es lo último ya, ¿no? Si esto pasara en Francia, en Alemania, en cualquier otro país de la Unión Europea, oye, en Portugal dimitió el primer ministro socialista porque afectaba a un miembro de su equipo un supuesto caso de corrupción y dimitió. Pero aquí no es que no era suficiente con dimitir. Aquí tienen que haberse ido, bueno, imagínate, porque están en el partido, en el gobierno y en su entorno familiar más cercano. Lo más fácil de todo esto, si no hay nada, es dar explicaciones. Y desde el Partido Popular pedimos explicaciones a Sánchez de todo esto que estamos viendo cada día en los medios de comunicación. Gracias por ver el video.